El precio de la vivienda profundiza su caída. En el tercer trimestre del año ha retrocedido el 7,4% con respecto al mismo periodo de 2010. Esta es la tercera mayor caída desde el inicio de la crisis, que prolonga la senda negativa registrada por este indicador desde mediados de 2008. La vivienda continúa abaratándose desde 2007 y se mantiene alejada de los crecimientos de dos dígitos que experimentaba en pleno boom del sector inmobiliario. El fin de las desgrabaciones fiscales por compra de vivienda habitual para las rentas superiores a 24.000 euros en enero pasado y la reducción del IVA del 8 al 4% para la compra de vivienda nueva que aprobó el Ejecutivo en agosto no han ayudado a moderar la reducción de los precios en tasa interanual. Entre julio y septiembre de este año el mayor descenso del precio de la vivienda se produjo en la de segunda mano, que se anotó un recorte del 9,6%. La caída fue del 5% en la nueva. El índice de precios de vivienda fue negativo en todas las comunidades autónomas. El mayor descenso se registró en La Rioja con un recorte del 11,3 y la menor caída en Asturias el 3,7%.